Hola a todos, soy DonPJC y esto es Detroit V-Human y estamos aquí en este pedazo de juego con un día lluvioso y con nuestro personaje que no me acuerdo el nombre porque soy así, pero sabemos que es el poli robótico, así que bueno, pues eso. Vamos allá, tengo que decir que puede que tenga un leve retraso en el audio, más que nada porque lo estoy escuchando desde el ordenador y no desde la tele y en el ordenador pues me va con un pequeño delay que es bastante pequeño el delay que hay, pero lo hay y bueno, pues eso. Tenemos que encontrar, estamos aquí otra vez en las instalaciones estas extrañas y decir, ojito, decir que que bueno, que intentaré solucionar el problema de audio que tengo en la tele, no sé, de pronto la tele ha dejado de escucharse el audio. ¿Por qué? Ah, pues no lo sé. En fin. Enhorabuena, Connor. Has conseguido encontrar a ese divergente. Dime, ¿qué has averiguado? Las paredes del apartamento estaban llenas de dibujos de laberintos y otros símbolos. Como otros divergentes, parecía estar obsesionado con lo de R.A.9. ¿Qué más? Encontré su diario, pero estaba inquietado. Puede llevar semanas descifrarlo. Estuviste a punto de capturar a ese divergente. Es una pena que dejaras que se autodestruyese. Sabía que los divergentes solían autodestruirse cuando sufrían una gran presión, pero no esperaba que saltase de la azotea. Debí haberme anticipado. Que estaba clarísimo. Tu relación con el teniente. Uh, viento en top, en popa. Está mejorando. Cada vez lo comprendo mejor y está acostumbrándose a mi presencia. No tenemos mucho tiempo. La divergencia sigue propagándose. Es solo cuestión de tiempo que se entere en los medios. Tenemos que parar esto. Cueste lo que cueste. Voy a resolver esta investigación, Amanda. No la voy a decepcionar. Acaba de llegar un nuevo caso. Busca a Anderson e investigalo. Un nuevo caso. ¿Cuál será? Supongo que igual tiene que ver con... Con Marco se llamaba el del pintor. Igual tiene que ver con eso, ¿no? Con la muerte de... Del viejales. De ese pedazo de pintor. Pero bueno, ¿por dónde está yendo? Ah, no, no, no. ¿Esto dónde es? Esto tiene que ser la chica, ¿no? ¿O qué es esto? Ah, no, no. Vale, seguimos con él. Seguimos con él, claro. Es verdad. La chica... Perdona, perdona, perdona. Hace como un día y medio que no juego dos. Y se me había ido la olla. Recordad. Recordad que nuestra amiga cara... Está totalmente de... O sea, está totalmente reiniciada. Eso es un problema. ¿Qué hacemos aquí? En la pregunta. Igual esta es la casa... Teniente Anderson. Exacto. Exacto. Igual es la casa del teniente. Es lo que iba a decir. Voy a... Un momentito. Voy a bajar... A ver, espérate. Ahí está. Bajar el volumen. Como ahora lo tengo... Yo soy muy insistente, ¿eh? ¿No puedo llamar otra vez? ¿Me cachis? Vale, a ver por dónde pasamos, tío. Tenemos ahí diferentes ventanas. Pero obviamente están cerradas. Así que... Por arriba no lo parece. Por el jardín quizás. Vamos a ver. Hay luz, ¿no? O sea, adentro. O sea, que tiene que estar... Igual está borrachoso el pobre. Vale, mira. Por aquí hay una ventana que creo yo que podríamos intentar, ¿no? ¿Qué cojones? Está inconsciente. Teniente Anderson. Rompenle la ventana. Vámonos. A todos. Qué torpedes. Tranquilo. Sumo. Soy tu amigo. ¿Lo ves? Sumo son. Me sé tu nombre. Vengo a salvar a tu dueño. No sé por qué estaba como asustado. La verdad que no entiendo muy bien esa reacción de... Aquí del amigo. A ver, ¿podemos mirar algo? No. Vamos a examinarlo. Este yo creo que está borracho. ¿Qué cojones? Yo creo que, fíjate. Que tiene un arma aquí. O sea, que... Ojito. Magnum 300... Igual se ha intentado suicidar o algo. Una bala en el cargador. Una bala. ¿Por qué una bala? ¿Ha disparado o algo? O es que solamente tiene una. Whisky al 40%. Por aquí tránsate al alcohol. Whisky y escocés. 40% al alcohol. Todo derramado por ahí. Y ya está. Ah, mira. Y aquí un poquito más de mancha. El corazón. Ah, mío mío. Arritmia leve. Sin... Sin indicios de trauma. O sea, que entonces no... ¿Teniente? Despierte, teniente. Toma, chavano. Por su bien haré que vuelva a estar solito. Se lo advierto. Será poco agradable. Déjame en paz, puto androide. Son de mi casa, joder. Lo siento, teniente, pero los necesito. Le agradezco de antemano su colaboración. ¡Eh, lárgate de aquí, joder! ¡Ah, qué bueno, tú! Buenísimo, ¿eh? Vale. Pues vámonos para el baño. Sumo ataca, dice. ¡Buen perro! ¡Buen perro! Creo que voy a vomitar. Déjame en paz, capullo. No voy a ninguna parte. Vale, y supongo que iremos al caso de... Que nos ha asignado Amanda, ¿no? ¡Ostras, verá, verá, verá! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Míralo, chaval! ¡Ja, ja, ja! El careto, tío. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos denunciaron un homicidio. Como no lo encontré en el bar de Jimmy, he venido a su casa. ¡Dios! Seguro que soy el único pólido del mundo al que le asalta en su propia casa su puto androide. ¡Ja, ja, ja! ¿No puedes dejarme tranquilo? ¡Ja, ja, ja! Debería abandonar este caso. Se lo asignarán a otra persona y yo me centraré en mi misión. Así que tu puñetera misión es lo único que te importa, ¿eh? Oiga, teniente, no es usted el que habla. Debería... ¡Vátele una puta vez! ¡Lárgate de aquí! Entiendo. Espero de verdad que resuelva sus problemas personales. Vale, tío. ¡Ostras, de aire! ¡Ostras! Un poco más de ron. ¡Vámonos! Iré a por ella. Somos la niñera ahora, chaval. Ropa y todo. La cama ahí sin hacer. Es que este tío es un desordenado. ¿Qué se quiere poner? Lo que sea. Ah, que tenemos que elegir. ¿Hippie de rayas o con veteado? Lo que sé, tío. Pues de rayas mismo. No creo que esto influencie mucho, ¿no? Digo yo. Está hipotando. Guau, qué asco, tío. Descubre más cosas de Hank. Pues sí, podríamos investigar por aquí. Mira, aquí tenemos algo. Un cuento quizás de su hija o... A ver, Centuri. Cerrar el grifo. La depresión asociada a las pantallas. Deben aceptar patrocinio los atletas universitarios. Nueva tecnología de repetición de Touchdown. Touchdown 100% precisa. A ver, pasamos de página. Cerrar el grifo. Fijaos. Esto es lo que hay en la actualidad. Pero ya sabéis que este juego es el futuro, un futuro cercano. Es el 2030 y pico, ¿no? Si no me equivoco. Casi 2040. O sea que un estudio reciente realizado por el doctor P. Gorgansky ha vinculado la cantidad de tiempo que pasamos ante las pantallas con la actual epidemia de consumo de antidepresivos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos rodeados de dispositivos con pantalla. No es que se nos vayan a quedar los ojos cuadrados, pero sí podemos sufrir otras consecuencias dañinas. Entre ellas, la mala calidad del sueño, los problemas de vista o la falta de interacción directa con otros seres humanos que ocasiona su desarrollo emocional y depresión. El estudio Gorgansky concluyó que dos de cada tres personas toman antidepresivos y la falta de interacción social es la causa principal. Mientras tanto, la persona media pasa el 82% del tiempo comunicándose a través de un dispositivo en lugar de en persona y las relaciones se ven afectadas por ello. En respuesta, Cyberline ha instalado en los androides una actualización llamada Psicólogo Doméstico que aspira a enseñarnos a comunicarnos de nuevo. La mejora cuesta 150 dólares, pero puede beneficiar a toda la familia pues proporciona sesiones de terapia de grupo y actividades adaptadas para niños y adultos. Sin embargo, Gorgansky se muestra escéptico. Nuestra sociedad es adicta a la tecnología. No creo que la solución pueda venir de la mano de más tecnología. Se trata de salir y hablar con la gente. Pues sí, en cierto sentido sí. Como veis, todo esto al final es interesante. Amores turbios por aquí, bueno. Centuri, cerrar el grifo. Debes aceptar los patrocinios. Vale, esto ya lo hemos leído. Ok, pues estupendo. Estupendito. Vale, por aquí habrá algo más. Parece que no hay mucho más. Ah, no, era con R2, perdón. Estaba dándole a L2. Y decía yo, ¿por qué? ¿Qué? ¿Ya ha salido? Y sonreímos. Pues la verdad es que me hubiese gustado saber un poquito del teniente. Pero no me ha dado tiempo. Lea amores turbios. Es que es lo único que he hecho. Ha sido leer esas dos cosas y esperar. Es que no me ha dado tiempo a más nada. Es que realmente, si te pones a leerlo de verdad, no te da tiempo, ¿no? Pero bueno. 2038 es la fecha. Ojito porque estamos aquí con... Con el averiado. Con Marco. Si no me equivoco el nombre. El cual... Ojito porque igual vamos a atacar ahora mismo. Para robar algunos suministros de la... Ahí estamos. Los cuatro. Los cuatro fantásticos. Mira, está el negro. Está la chica. Hay que encontrar el almacén de Cyberlight. Ahí guardan los repuestos y la sangre azul. Seguidme. Vale, pues vamos a ir. Lo bueno es que como están todo el rato con máquinas, pues no habrá guardias de seguridad humanos. O si los hay, pues los habrá muy poco. Amigos, que me van a aplastar. Lo que no sé es como que no hay cámaras de seguridad. Debería haber cámaras de seguridad. Pero si no he avanzado. ¿Y ahora qué hacemos? Buscaré otro camino. Yo lo he dicho. No sé por qué cojones no se han quitado los dispositivos de la cabeza. O sea... No, no lo entiendo. No me entré en la cabeza. O sea... Pero bueno. Ahí está Cyberlight. Ahí. Estos son robots, pero avanzados. Pueden quedarse atrás, ¿eh? Con esa palabra, vamos. Súper avanzadísimos. Los almacenes de Cyberlight. Tienen todo lo que necesitamos. Lo primero es librarse del tron. Dejadme a mí. ¿Por qué tenías que decirlo, amigo? Preconstruir. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Sí, claro. Saltar. Venga, hombre. ¿Y qué más? Lo verían. Pues claro que lo verían. Amigo. Sería demasiado alto. Y por aquí nada más, ¿no? Aquí sí, ¿no? Ahí está. Demasiado lejos ahora. Pues... No, ¿no? Vámonos para atrás. Como que sería demasiado alto, pero te pueden meter dentro, ¿no, amigo? A ver. O sea, que tiene que ser obligatoriamente esta de aquí. Es que no me deja girar más. Ahí está. Ahora sí. No lo ha hecho bien, ¿no? Creo que no lo ha hecho bien. Pero bueno. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. En plan preocupado. Curioso, ¿no? Abrir las otras cajas y llenar las bolsas. Coged lo que podáis. No, 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 no. Si no, quiero ir. Y ahí está. A tope con las bolsitas. Están entrando en una propiedad privada. Su presencia constituye una infracción de nivel 2. Avisaré a seguridad. ¡John! ¡Maldita máquina! ¿Dónde estará esta vez? ¡John! ¡Ayúdame! ¡John! ¡John! Ahí estás. ¿Qué narices haces? Estaba inspeccionando la plataforma. Todo está enorme. Toma ya. Entonces vuelvo al puesto de control. Estoy calado. Lleva el trono a mantenimiento y redacto un informe. Entendido. No tiene para nada sentido que nos ayude. Encontrad sangre azul. Aún no hay bastante. Como digo, no tiene sentido alguno. Por cierto, la voz del doblador me encanta. El locutor que comenta y demás, o sea, que dobla, es que me encanta esa voz. Es la que hace de el doctor este de la serie de... Ay, a ver si me acuerdo el nombre. No me acuerdo, tío. Llevo una serie de... Como Arrow y demás. Pero no me acuerdo ahora mismo del nombre. Uy, 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 uy. Son 700, ¿no? Sí. ¿Por qué no eres como nosotros? No quieres ser libre. Podrías venirte. A ver si no la hemos liado. Vale, es como que... Ok. Lo que entiendo es como que le mostramos nuestro... Toda nuestra memoria. Y con ello... Ya no podemos llevar más. Vámonos. Yo también voy. Está de su lado y no podemos confiar en él. Se ha arriesgado mucho. No podemos dejarlo aquí. No pueden venir con nosotros. Es muy peligroso. Vienen con nosotros. Sé dónde podéis conseguir repuestos. ¿Qué quieres decir? En los camiones. Están llenos de biocomponentes. Son automáticos, pero se conducen a mano con una llave. ¿Dónde está esa llave? Allí, en el puesto de control. Hay dos guardias humanos. Tendrás que conseguirla sin que te vean. Es un suicidio, Marcus. Tenemos lo que vinimos a buscar. Vámonos antes de que nos cojan. Es un camión lleno de repuestos. Habrá bastante para todos. No podemos despreciarnos. Si nos maten los nuestros, no tendrán nada. No debemos correr tanto riesgo. Que se vayan dos o tres y ya está. No, no, no. Vamos a pillar la llave. Si tardo más de diez minutos, marcha. Exacto. No, iré yo solo. No merece la pena que nos arriesguemos los dos. Además, sería demasiado trabajo para los programadores, ¿no? Roba una llave electrónica y busca la llave. Vale, no nos deben ver. Así que, ojito. No, no, no. No quiero entrar ahora. Ahora ya no quiero entrar. Vale, la llave está ahí. O sea que hay que engañarlos de alguna forma. Llamarle la atención o algo así. Ojito, tenemos diez minutos, por cierto. A ver, si hago así, ¿tendremos diez minutos? ¿O no? No, no tenemos contrarreloj. Vale, si sacamos a los perros... Deberíamos... Poder sacar a los perros o algo, tú. Lo que no sé si es que los perros van a por mí o van... O están ladrando porque hace mal tiempo, o yo que sé. Es que tampoco puede hacer más nada, ¿eh? O sea que... No me dejaba cancelar para abrir la otra ventana, pero bueno. Malditos perros. ¿Por qué cojones? Estarán ladrando. Será el tiempo. No les gustan las tormentas. Sí. Iba a llevar a mis hijos de acampada este fin de semana. Pero va a ser que no. ¿Sigue Mike en la zona cuatro? Eso parece. Debería que haber terminado ya. Mejor aquí que patrullando por ahí. No vamos a amenazar a los guardián ni de coña, o sea... Pero ni de coña, ¿eh, gente? No, 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 no. No, 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 no. Menos mal que me da la opción de cancelar. Eso está guay. Eso sí. Vale, ¿cómo provoca un apagón? Provoca un apagón. O sea, ¿cómo provoca el apagón? Esa es la gran pregunta. El apagón... Vale, el apagón supuestamente está por aquí. La verdad es que me estoy rayando un poquito. Mierda, ¿qué ha sido eso? Se han caído los pilones. Verás. Corre, corre, corre. Vale, lo del apagón. Un momentito. Bueno, yo creo que es suficiente. No veo a los guardias. Vale, vale, vale. Ahí están entrando. Perfecto. Adentro, rápido. Adentro, rápido. Viva nuestro conductor, conductor, conductor. Viva nuestro conductor, conductor, conductor. ¿Esperamos? No pasa nada. No pasa nada. ¡Un camión! ¡Hemos robado todo un camión! ¡Hay biocomponentes para todo el mundo! No lo habríamos conseguido sin Marcus. He venido a Jericó porque aquí los androides son libres. Libres de vivir en la oscuridad esperando que nadie los encuentre. Libres de morir en silencio esperando un cambio que nunca llegará. Pero yo no quiero esa libertad. Y no voy a rogar por el derecho a sonreír, a amar o a tener orgullo. Hay algo dentro de mí que sabe que soy más de lo que ellos dicen. Yo estoy vivo y jamás volverán a quitarme eso. Nuestros días de esclavitud han acabado. Les diremos a los humanos lo que no quieren oír. Lo que no quieren darnos, lo tomaremos. Somos un pueblo. Estamos vivos. Y somos gente libre. Y si de verdad son personas que han sido transformadas en robots o algo así, que lo dudo, pero imagínate, ¿no? Lo único que tendría sentido para mi gusto. Vale, pues hemos hecho casi todo, ¿no? Héroe de Jericho. Héroe de Jericho. Un trofeillo. A ver qué es lo que hemos hecho y tal. A ver, estadísticas. Ahí las vemos. Ahí está, del mundo. He robado el camión. Un 67%. Hombre, es que ya aquí estábamos. O era ahora o... No sé, tío. Pero era lo mejor para mi gusto. Pero bueno. Genial. Hay un montonazo de cosas, ¿no? O sea, Marcus no sufre daño, claro. Porque si fallas a lo mejor, pues sufre daño, ¿no? Al intentar pillar la... La especie esa de cosa voladora. No sé cómo llamarlo. Y aquí estamos ante el caso. A ver, yo diría que debería ser el sitio este del... Del pintor, pero obviamente no lo va a hacer. Porque, o sea, no vive aquí. Sabemos dónde vive. Vivía en una pedace de chalé y demás. No sé por qué insistías tanto en venir. No es posible. Se habían venido al provenir. Ah, esto lo leímos. Que había robots que, bueno, podían... Ya sabéis. Un puti... Robocop. Un puti robot. Un puti... Ya me entendéis. Hola. Pero a ver, quítate, tío. Siempre están molestando. Y luego dicen que molesto yo. Hola. ¿Qué circuncitos? Mirar a esta... Esto sí es calidad. Esto sí que es cobre. ¿Qué pasa, señor? No puedo decirle nada por el momento. Eh, Hank. Hola, Ben. ¿Cómo está la cosa? Esa es habitación. Ah, por cierto. Gavin también está ahí. Ah, estupendo. Un cadáver y un gilipollas lo que necesitaba. Ja, ja, ja. Vale. Ojito, ¿eh? El teniente Anderson y su mascota de plástico. ¿Qué coño hacéis aquí? Nos asignan todos los casos en los que hay androides. ¿Ah, sí? Pues perdéis el tiempo. Es solo un pervertido que... ...mordió más de lo que podía masticar. Vamos a echar un vistazo, si no te importa. Venga, vamos. Aquí... ...está empezando a apestar alcohol. ¡Toma! Buenas noches, teniente. Sí, sí, sí. Te ha llamado borracho en tu cara, amigo. Ah, vale, que podemos movernos. Es estupendo. Bien, vamos a ver... A ver, o sea, la robot lo ha asesinado o qué. Vamos a examinar ya que está aquí. ¿Qué qué? Ah, Connor, eres de lo más asqueroso. Voy a volver a vomitar. Vale, sangre azul del modelo WR400. Como vemos, el modelo 400 es el que sobre todo está teniendo problemas. Eh... Biocomponente, número tal, daño crítico. Y falta algo, ¿no? ¿No faltaba algo más que mirar? Bueno, pues parece que no. En el carnet de conducir pone... Paro cardíaco. Ojito, no hay indicio de problema cardíaco. La causa de la muerte no fue un infarto. Vale. Vale, 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 vale. Estrangulación o qué. Contusiones graves. Asfixia. Muy bien. Y tan... Vale, pues a reconstruir. O sea, la robot lo ahorcó, ¿no? Lo ahorcó, lo estranguló. Aquí es donde estaba la asesina. ¿No? ¿No? Michael Graham. Una taraja. No murió de un ataque al corazón. Lo estrangularon. Sí. He visto la marca en el cuello. Pero tampoco prueba nada. Igual iba a la marcha. Nos estamos perdiendo algo. ¿Tú podrías leerle la memoria? Nos estamos perdiendo algo. ¿El qué? Lo mismo ves que pasó. Lo puedo intentar. Ah, bueno. Con la chica. El único modo de acceder a su memoria es reactivándola. ¿Podrás hacerlo? Está bastante dañada. Si puedo será solo durante un minuto. O tal vez menos. Espero que sea lo bastante para averiguar algo. Vale. O sea que aquí tenemos que hacerlo rápido. Mierda. Que se me ha ido. Creía que había que ponerse cuadra solo. Y he soltado lo demás. Teníamos que haber hecho lo de calma, tío. ¿Está muerto? ¿Tú lo mataste? No. No, no fui yo. Dime qué ha pasado. Empezó a pegarme. Una. Y otra vez. Le rogué que parara. ¿Estaba sola en la habitación? ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos chicas. Eso dijo, así que éramos dos. ¿De qué modelo era la otra androide? Era como tú. No jodas. ¡Reponde! Cachis. Lo he hecho bastante mal, la verdad. ¿O no? Si hubiera salido vestida así, habría llamado la atención. Puede que aún esté aquí. ¿Encontrarías a una divergente entre el resto de los androides del club? No es fácil detectar a los divergentes. Mierda. Tiene que haber un modo. Quizás haya un testigo, alguien, que la viera salir de la habitación. Le voy a hacer unas preguntas al gerente sobre lo que vio. Si se te ocurre algo, dímelo. Bueno, esa tuvo que ver algo, ¿no? ¿Conocía a la víctima? Bueno, puede que hubiera venido dos o tres veces. Es que esa gente no suena. Mucho ya sabe. Entra. Hacen sus cosas. ¿Y saben por dónde han venido? Ya habían tenido un problema. Para nada. Eh... Bueno, una vez. Hacen dos o tres meses también. ¿Cómo que nueve? A ver, ¿por qué no me ha dejado encuentro al segundo androide? Hace falta un humano para acceder al androide. Vale, pues vamos a decírselo, ¿no? Disculpe, teniente. ¿Puede venir aquí? ¿Has encontrado algo? Tal vez. ¿Puede alquilar esta Tracy? Joder, Conor. Tenemos mejores cosas que hacer. Por favor, teniente. Usted confíe en mí. Que confíe. Bueno, tampoco es tan caro, ¿no? Esto no va a quedar bien en mi cuenta de gastos. Compra confirmada. El propio de... De nada. Yo que sé, los cards, por ejemplo, cuesta mucho más caro. Sígame. Le llevaré a su habitación. Vale, ¿y ahora qué? ¡Ahora te la tiras! ¡Ojito! ¡Epa! Una Tracy de pelo azul se dirigió a la entrada. De pelo azul. La Tracy de pelo azul no pasó por aquí. Tampoco, tío. Demasiado tarde. Se ha reiniciado la memoria de los androides. Si alguno vio a la Tracy, ya no lo sabremos. Es culpa mía. Debí ser más rápido. Pues sí. Llegué a pensar que hasta podría ser de utilidad. Larguémonos. Este sitio me da mucha grima. La verdad es que lo he hecho bastante mal. Me he parado a mirar mucho cuando debería haber empezado a... Así, avanzar yo solito y ya está. La verdad es que la he liado muchísimo ahí. Pero bueno. Misión fallida por desgracia, tío. ¿Qué, qué, qué puta mierda? Joder, fijaos. Todas las ramificaciones que había. Jolines. Pero es lo que hay. En fin. Creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Creo que estaría bien. Llevo como unos 50 minutillos. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Yo voy a grabar otro capítulo más. Y nada. Muchísimas gracias por el apoyo. Una lástima es esta última parte, ¿no? Que podía haberlo hecho mucho mejor. Pero bueno. Es lo que hay. En fin. Un saludo. Muchísimas gracias por el apoyo. Como siempre. Por los comentarios. Y hasta más ver. Adiós.